Selva con perfume de algodón Me sobran cardamomos artificiales ¿Me grabas? Ay, amor, amor Te quiero confesar Que no hay rencor Yo siempre te querré Sin condición Después de todo un año Yo te he perdonado Ay, qué mal que tú Seguro has de pensar Seguido en mí Te duele recordar Quién soy, quién fui Yo sé, sigues amándome Seguro con el tiempo Entenderás Que ya no es Pero ahora ya es tarde Aunque te mueras por volver Que ya no es tarde Yo sé, sigues amándome Yo sé, sigues amándome Gracias por ver el video